Rudo Encajo el doble nudo Estoy visualizando el Lamborghini Mientras friego, mientras llego, mientras tú no Pillas de esto ni el principio Jodo a dois con el one two, one two Mi rollo es todo lo que tengo, primo mal plan Tu mensaje a la mierda, mis mensajes no quedan Más cernera en la nevera ¿Y dónde coño está? ¿Dónde coño lo he puesto? ¿Dónde está el puto champán? ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto champán? ¿Dónde estás? ¿Y dónde está el puto champán? ¿Dónde está? ¿Y dónde está el puto champán? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está?